Los delincuentes en la capital del Cesar siguen haciendo de las suyas. Un nuevo caso de robo se registró al norte de la ciudad, justamente en una repostería. Autoridades investigan lo ocurrido. Los robos en Valladupar no se detienen, a pesar de que las autoridades han implementado diferentes estrategias en materia de seguridad. Esta vez el lugar que escogió un delincuente fue una repostería ubicada en el barrio Novalito. Del hurto se percataron los trabajadores la mañana de este jueves cuando ingresaron al lugar y vieron que la caja registradora estaba abierta. Además, el lugar donde se realizan las labores en la empresa estaba desordenada. El hurto fue cometido por un sujeto que quedó grabado en las cámaras de seguridad. Este hombre ingresó mediante modalidad de ventosa, llevándose consigo un millón de pesos y elementos de valor de la empresa. Dueños de la repostería se refirieron a esta situación. Bueno, nosotros llegamos y encontramos todo tirado, las instalaciones revueltas. Dañaron muchas cosas físicas y lo que le pedimos nosotros como empresarios al alcalde y al secretario de gobierno es más apoyo policial, que sean más efectivos, que las acciones sean más rápidas y que nos tengan a los comercios que estamos en el parque Novalito más seguridad porque aquí todos los días se ven robos, no solamente a los restaurantes y a las instalaciones que hay, sino también a las canecas de las basuras se las llevan, las cosas del gas, las luces. Entonces necesitamos más seguridad. Además dijeron que comerciantes están esperando que haya más estrategias para contrarrestar la inseguridad con el fin de que puedan progresar. La única forma de que Valledupar progrese es que los empresarios y los microempresarios puedan crecer y robando no vamos a crecer. Al lugar del robo llegaron efectivos de policía judicial quienes investigan lo ocurrido. Janet Pumarejo, risas y sonrisas, odontología estética, odontopediatría, ortodoncia preventiva. Ven a la carrera 15, número 13638, Barrio Alfonso López y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678. Janet Pumarejo, risas y sonrisas.